Amigas y amigos, conforme se acerca el día de la elección en Bolivia, resulta curioso que el gobierno interino de Yanini Áñez se acerca cada vez más a Estados Unidos y a la Organización de Estados Americanos, este organismo y este país al que el expresidente Evo Morales ha culpado del golpe de Estado en su contra. La realidad es que en este escenario, Luis Arce, el candidato del MAS, sigue adelante en la preferencia electoral, aunque hay quienes afirman que seguramente habrá segunda vuelta en Bolivia. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este jueves 1 de octubre del 2020. Información interesante de lo que está ocurriendo en las últimas horas en Bolivia. Y bueno, vamos a comenzar con este dato que de verdad está muy interesante y es lo que se publica a través del portal RT Noticias. Gobierno de Áñez estrecha lazos con Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos de cara a los comicios en Bolivia. Una nueva encuesta realizada en Bolivia revela que el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, sigue liderando la intención del voto. Mientras tanto, a semanas de las elecciones, desde el ejecutivo de Yanini Áñez, ponen en duda la transparencia de los futuros comicios y piden ayuda a la Organización de Estados Americanos. Resulta interesante lo que el analista del SELAG, Sergio Pascual, opina en este sentido. Dice que el gobierno actual sigue las instrucciones y el ejemplo de Estados Unidos al poner en duda la transparencia de las elecciones. Esto es significativo porque, bueno, también en Estados Unidos hay elecciones y ha sido el presidente Donald Trump justamente el que ha querido poner en duda la misma elección. Son algo insólito, algo increíble, pero menciona la palabra fraude y es que se refiere al voto por correo y lo mismo está ocurriendo ahora con el gobierno interino de Yanini Áñez. En este escenario vale la pena destacar lo que el país ha publicado, este diario español. Las encuestas apuntan a una segunda vuelta en las elecciones bolivianas. Los últimos sondeos anticipan un desempate entre el candidato del MAS, Luis Arce, y el expresidente Carlos Mesa. Una encuesta dada a conocer el miércoles en Bolivia, cuando faltan poco más de dos semanas para las elecciones, dibuja como escenario más probable la celebración de una segunda vuelta entre el candidato que encabeza la intención del voto, Luis Arce, del Movimiento Socialismo, el partido del expresidente Evo Morales y el exmandatario Carlos Mesa. El sondeo se realizó tras la renuncia de la actual presidenta interina del país, Yanini Áñez, y fue difundido por Unitel, la principal televisión boliviana. El estudio de opinión atribuye a Arce el 41.2% de la intención del voto y a Mesa un apoyo del 33.5%. Según la ley boliviana, un candidato puede ganar en primera vuelta si cumple con dos condiciones, obtener más del 40% y superar a su contrincante más próximo con más de 10 puntos porcentuales. Arce satisfacía ambos criterios hace dos semanas, es decir, antes de que Áñez decidiera retirarse por su mala ubicación en los sondeos y con la intención de bloquear la victoria del MAS en primera vuelta. Aunque los votos que tenía la presidenta se han repartido entre el segundo y el tercero en competencia, el ultraderechista Luis Fernando Camacho lo recibido por Mesa ha sido suficientemente para que éste, acercándose a Arce, provoque la segunda vuelta. Se supone que en una competencia entre dos candidatos tendrá más posibilidades aquel que exprese el rechazo al MAS. El partido de Evo Morales sale de una grave crisis causada por el derrocamiento del presidente en noviembre del año pasado y ha tenido dificultades para ampliar más su respaldo, que proviene sobre todo de los sectores populares. Por esta razón, su estrategia consiste en buscar una victoria en primera vuelta, apoyándose en la división de las fuerzas políticas que se formaron en la oposición a los 14 años de gobierno de Morales. Camacho tiene una intención de voto nacional del 17.7% y está claramente en la primera posición en Santa Cruz, la región más rica y menos indígena del país. Ha dicho que no seguirá los pasos de Añez y que no renunciará a favor de Mesa, porque éste es la vieja política y fue pactista con Morales. Al mismo tiempo, se considera el único capaz de investigar y sancionar los crímenes del periodo anterior. Sin embargo, un tercio de los electores de Camacho podría migrar a Mesa si se agudizase la posibilidad de que el MAS se hiciese con el gobierno en la primera vuelta. El resultado electoral dependerá de la imprevisible combinación de los desempeños de Mesa y Camacho, cada uno de ellos quitándole oportunidades al otro, y de la capacidad del MAS para optimizar la intención de voto con la que ya cuenta el índice de indecisos todavía es alto, un 21.7%. Se ha comenzado a hablar de final de infarto, lo que entraña serios riesgos para el país porque sólo el 31% de la población confía plenamente en el tribunal electoral, pese a que éste fue íntegramente renovado después de la anulación de las pasadas elecciones por un supuesto fraude. En esas elecciones, el objetivo de los dos bandos de la polarización política boliviana también era el mismo, frustrar la victoria del MAS y posibilitar una segunda vuelta electoral. Al final, el resultado oficial la descartó por un margen tan estrecho que animó a las acusaciones de fraude en contra de Morales, que entonces buscaba ser reelegido. Luis Fernando Camacho dirigió las protestas de la clase media urbana en contra de este supuesto fraude y para forzar la renuncia de Morales. Este candidato busca un cambio radical de legado del presidente indígena, mientras que Mesa es más moderado. Sin embargo, ambos apuntan a dejar atrás el modelo económico estatista, el poder compartido entre el gobierno y las organizaciones sociales, sindicatos y comunidades campesinas y el estado plurinacional indígena consagrado en la constitución de 2009. Se han presentado varias demandas con diferentes argumentos para que el tribunal electoral impida que el MAS participe en estas elecciones. Las principales se basan en la acusación al candidato Luis Arce por supuestamente haber difundido encuestas internas de su organización política. Una falta que la ley electoral sanciona con la inhabilitación del partido que la comete. La institución electoral ha remitido estas demandas al Tribunal Constitucional, que advirtió que no alcanzará a pronunciarse sobre ellas antes del 18 de octubre. Desde hace días, grupos de activistas realizan protestas en la puerta de las oficinas electorales de varias regiones para exigir que las autoridades impidan la participación del MAS, que consideran una afrenta a la democracia. La realidad es que el MAS y su candidato Arce están al frente de la preferencia electoral y la única forma que están previendo es proscribir al MAS evitar la participación de este instituto político de Evo Morales, lo cual significaría otro tiempo de bastante convulsión política y social para este país suramericano. Arce dice que la única forma en que Mesa gane en primera vuelta en Bolivia es mediante un fraude. Así lo expresó el candidato del MAS, quien dejó entrever que su partido podría no reconocer el resultado de las elecciones del 18 de octubre, a menos que sea acorde a lo que apuntan los sondeos. Aseguró que su principal rival, Carlos Mesa, solo podría ganar si hay fraude. Todo el mundo sabe que lideramos las encuestas, todo el mundo sabe que el movimiento socialismo va a ganar las elecciones, afirmó Arce. Nosotros estamos ganando las elecciones, entonces que de pronto me digan que en primera vuelta va a ganar Carlos Mesa, como que están diciendo algo que va a ser un fraude. Eso es imposible. Así se refirió, sobre todo tomando en cuenta los sondeos que lo dan ya como vencedor. Destacó que la única forma en que Mesa podría ganar en primera vuelta sería con un fraude electoral. No hay más. Además, Luis Arce dijo que su victoria será contundente respecto a Carlos Mesa. Afirmó que hay un voto oculto que todavía no se ha manifestado. Es un voto oculto de empresarios y de la clase media, que no quiere decir que va a votar por el más, pero que lo harán porque consideran que nosotros somos la garantía de crecimiento económico del empleo y de los ingresos. Así es como está este panorama. Resulta bastante interesante. El propio ex ministro de Economía ha replicado que si las elecciones se realizan dentro del marco de la transparencia absoluta, por supuesto que vamos a respetar lo que se resuelva ahí. No obstante, expresó sus dudas respecto a la presencia en el Tribunal Supremo Electoral de Familiares de la presidenta interina Yanini Áñez o del opositor Samuel Doria Medina, además de denunciar los intentos por inhabilitar a los candidatos del Mesa. Así es como se encuentra este escenario. Luis Arce aseguró que si su partido gana, vamos a gobernar para todos los bolivianos al tiempo que se ha mostrado dispuesto a tender puentes con el fin de encontrar puntos de solución y de pacificación real para toda Bolivia. Un escenario bastante intenso, bastante acalorado conforme se va acercando la fecha del día de la elección. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!